Música Buena rasta que lleváis últimamente, ¿no? Si al principio te lo dicen que hasta tú lo vayas escrito, ¿no lo creéis? Bueno, si no lo creyésemos a principios de temporada no sabría decirte Pero sí es lo que buscábamos, desde luego Y todo eso a pesar de la temporada tan irregular, ¿no? Unos partidos se hacían buenos, otros se hacían malos Al final, ¿dónde está la clave o dónde está la clave? Bueno, al principio una plantilla con 13 o 14 jugadores nuevos Pues siempre cuesta, muchos partidos cuesta Cuesta acostumbrarse a competir, a conjuntarse bien y demás Pero yo creo que con el paso de la jornada Estamos consiguiendo esa regularidad que íbamos buscando al principio Y esperemos mantenerla durante toda la temporada Porque si hay mucha diferencia con los cuatro de arriba, ¿no? Pues sí, la verdad que los cuatro de arriba Han cogido ahí un pequeño margen Que esperemos recortarle Ya que esta semana, por ejemplo, tenemos un rival directo como es el Sevilla Esperemos recortarle y si puede ser, meternos en la zona de arriba Hay un dato en ese sentido, ¿no? Que el Real Jai no lo ha podido ganar todavía de arriba a ninguno Pues sí, el dato, claro, es cierto completamente Si es cierto que con los de arriba no hemos conseguido ni siquiera puntuar Pero también es cierto que todos han sido fuera de casa Esperemos hacernos, lo menos, seguir igual de fuertes que llevamos hasta ahora aquí en casa Sobre todo con esos equipos de la zona de arriba Y así poder recortarle y, como te he dicho Poder meternos en esa zona, en esos play-offs De los cuatro de ahí arriba Si te hemos hablado anteriormente ¿Alguno más fuerte o alguno más débil? Bueno, yo creo que el Sevilla Atlético Yo creo, vamos, el otro día lo estuve viendo un rato Contra el UCA Yo creo que tiene una plantilla muy buena Aparte, bastante amplia esa plantilla Y está haciendo un fútbol, yo creo, muy bueno Muy sólido para ser un filial Y yo lo destacaría ahora mismo en estado de forma Sería de esos cuatro el que yo más destacaría Si es verdad que el Murcia y tal Es el primero y tiene ciertos puntos de ventaja Pero yo si destacase a alguno sería al Sevilla Atlético ¿Qué es el objetivo de su rival? ¿Hay algo más de tres puntos este domingo? Bueno, aparte de los tres puntos Como hemos dicho antes, no hemos conseguido nada positivo Con esos rivales de la zona de arriba Y aparte de esos tres puntos Es moralmente decir Pues bueno, hemos conseguido competir Hemos conseguido ganarle O sacar algo positivo Con un rival directo Por esa lucha Nuevo partido en casa Además, partido televisado Me imagino que esto siempre es un motivo añadido Para los jugadores Bueno, yo la verdad es que tampoco sabía que era televisado Pero bueno, siempre me gusta que cuanto más repercusión tenga tu partido Mejor, ¿no? Pero vamos, yo en mi caso voy a jugar igual Se televise o no se televise Vamos, lo importante, ya te digo Es sacar algo positivo este fin de semana Si pueden ser los tres puntos, mucho mejor Después del año pasado Tan desastrosa Que tú no estabas aquí Este año se empezó con mucha humildad Diciendo que los objetivos O la meta era muy alta Y poco a poco se está llegando Se está llegando a esa posición A esta posición Lo único que mantenéis el ritmo con los de arriba Quiero decir ¿Se puede más acostumbrar a la afición? Es decir, una afición que estaba tranquila Diciendo, bueno, este año a ver qué pasa Que se lo crea y que os exija más Y eso puede ser negativo Para vosotros A ver, con humildad hay que Por supuesto hay que trabajar siempre Y la clave del éxito, vamos La humildad Y bueno, yo creo que la afición debe estar contenta Por cómo está el equipo Por cómo estamos trabajando Por los resultados que estamos obteniendo Si bien es cierto que nos gustaría dar ese pasito más Para poder estar lo más cerca posible De la zona de arriba O incluso meternos Pero yo creo que la afición Como se dice, soberana Puede exigir siempre lo que quiera Y siempre llevará razón Nosotros lo que tenemos que hacer Es trabajar con esa humildad que te he dicho E intentar meternos en la zona alta Me has comentado antes Se ofreció 14 jugadores nuevos en la plantilla También fue un nuevo el entrenador ¿Qué parte de culpa tiene el entrenador De esta quinta posición? Bueno, pues el entrenador es una pieza clave El que guía el barco Y si bien los méritos Tanto los tienen como los futbolistas Como por supuesto el entrenador Que es el que dirige, el que ordena Y el que nos tiene a todos Lo más contentos posible Y lo más preparados posible Para cada partido ¿Tú le querías faltar algún fichaje En el mercado de invierno? Bueno, hombre Yo sé que los equipos Normalmente en el mercado de invierno En esta segunda B Siempre hay alguna incorporación Una o dos incorporaciones Suele haber Si el míster lo cree conveniente Lo creo oportuno Lo hable con la dirección deportiva Y todo lo que venga Si es para bien y para aportar Bienvenido sea Porque la sensación de que No sé cómo está Estáis siempre 11, 12, 13 Son los que estáis entrando Siempre casi jugando No sé Igual Si buscaría Un fondo de armario Más 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 importante Bueno Como te he dicho Bueno Podría ser una opción A valorar Yo creo que Que sí Que se podría Incorporar a alguien Como si deciden No incorporarlo Pues nosotros vamos a seguir Como hasta ahora Y tenemos la suerte De que no es como En primera o segunda división Que están jugando Cada dos o tres días Ya sea la Copa Ya sea equipo de UEFA Y tal Yo creo que Con la plantilla que tenemos Tenemos jugadores suficientes Como para Para afrontar Lo que queda de Liga Y como estáis viendo O viviendo en el vestuario El plan institucional Aquí estamos casi condenados Cuando una cosa va bien La otra no va tan bien ¿No? Es decir Pues un día se dice Que la empresa se va a disolver Que desaparece el equipo Otro día que no Esta especie de pulso Contra el ayuntamiento ¿Eso a vosotros Tranquiliza? ¿Cómo lo vivís? A ver Nosotros los jugadores Debemos centrarnos Meramente en lo deportivo Si es cierto Que te llegan noticias Te llegan rumores Te llegan cosas Pero Todo lo que nos llega Nosotros no tenemos Que darle mayor importancia Lo que le tenemos Que dar importancia A lo que nos dice El presidente Cuando habla con nosotros Con los capitanes Y tal Y para nosotros Lo que vale Es lo que nos diga Personalmente el presidente Más allá de que Lo que salga En medios de comunicación En prensa Y demás Nosotros estamos Centrados en lo deportivo Que con eso Tenemos ya Más que suficiente Y nada ¿Y qué dice el presidente? ¿Estás tranquilo? ¿Que no hay ningún problema? ¿Que esto sigue para que...? A ver El presidente Yo sé que ha hablado Con los capitanes Nos ha mandado un mensaje De tranquilidad Nosotros estamos con él De hecho jugadores Que han estado aquí Otras campañas Nos han dicho Que él nunca Les ha fallado Así que yo Compañeros Que como te digo Han estado aquí Otras campañas Me dicen Que es un hombre serio Que nunca les ha fallado Yo me tengo que Fiar de eso Porque Yo creo que Es la verdad Ya que ellos No tienen ni por qué Decirme que sí Ni que no Ellos me dicen Que confía en él Que como te digo Nunca les ha fallado Así que yo Con lo que me quedo Y esa tranquilidad Es la tranquilidad Que tengo Sobre el Sevilla Atlético Ha hablado un poco antes Pero si miramos los números Solo ha perdido un partido El que menos partido ha perdido Sin embargo Como visitante Bajo un poquito De esos números Es cierto que Solo ha perdido un encuentro Como visitante Pero Espada mucho Quizás Les ha pasado caras Típicamente El filiano Sí Como bien dice Los filiales Normalmente Fuera de casa Siempre Siempre Bajan Es una característica Que tienen Gran parte De los filiales Yo creo De 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 todo el mundo Vamos Que fuera de casa Siempre Al no encontrarse cómodos Gente sin experiencia Gente joven Pues siempre bajan Pero vamos Yo El El Sevilla Atlético No Yo no lo veo Tan Tan como filial Lo veo más como un equipo Bastante sólido Bastante Consagrado Y con jugadores Que yo creo que De aquí a poco tiempo Estarán en superiores categorías De aquí a poco tiempo Gracias por ver el video Y con jugadores